Música Que no miraste tus ojos, que no te amaste a tu aire, que no pierdes en el cielo, las piedras de tu carrera. Música Tu veras, que no pierdes en el cielo, las piedras de tu carrera. Música Mira que, mira que dicen y dicen, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que. Música 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 Música